La Cámara de Diputados postergó el tratamiento del proyecto de ley sobre distribución del presupuesto anual de los bomberos voluntarios del Paraguay. Un intento de modificación generó una movilización de los mismos. El proyecto de ley organiza la distribución de unos 10.000 millones de guaraníes entre los bomberos voluntarios, en donde se ha dado una división entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios y los Bomberos Voluntarios de Asunción. Las dos primeras instituciones, con un total de 132 cuarteles, refieren que no se puede otorgar a los bomberos voluntarios de Asunción, que poseen dos cuarteles en la capital, el 20% del presupuesto total, y por ende, se levantaron en contra de la modificación del proyecto. Finalmente, el debate de la Cámara sobre este proyecto se verá primero en el ámbito de una subcomisión especial, que fue integrada al efecto de emitir un dictamen sobre el particular. Nos acompañan, por un lado, Rafael Valdés, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y también Jorge Rivas, asesor jurídico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción. Y miembro de la Comisión Directiva. Y miembro de la Comisión Directiva. Hay muchos cargos, ya me pierdo de repente. A ver, lo que... Yo quiero comenzar contigo, comandante. Lo que se señala de repente es que los llamados bomberos... ¿Vamos a hablar así? Bueno, bomberos amarillos, que tienen, digamos, una dotación más amplia que los bomberos de Asunción, que son los bomberos azules. ¿Está bien? Se habla o se dice, o sea, acusa de este lado, de que ustedes están en contra de que ellos reciban el porcentaje que irían a recibir del presupuesto para el año que viene. ¿Cuál es la postura oficial de esto? En realidad no es bomberos amarillos contra bomberos azules, ya que en realidad estamos con los bomberos azules juntos en este tema. Ya hace más de un año. Y no es un tema del presupuesto, es un tema de la modificación de la ley que organiza los cuerpos de bomberos voluntarios en el Paraguay. Parte de esa ley toca el tema del presupuesto porque habla de un monto a ser asignado a los bomberos voluntarios en el Paraguay. Y sí surge realmente cuando en la plenaria de senadores se incluye a bomberos voluntarios de Asunción, no dice el cuerpo de bomberos voluntarios de Asunción, dice bomberos voluntarios de Asunción, con un monto del 20% y se deja a los restantes, a la Junta Nacional de los Azules y al cuerpo de bomberos con 40%. Evidentemente eso fue algo para nosotros imprevisto. No teníamos elaborado desde el proyecto inicial que hicimos con cinco senadores. Y ahí comenzó, como vimos en el off, todo el tema para volver al proyecto original que incluía al cuerpo de bomberos voluntarios de Paraguay amarillos, a la Junta Nacional Azules y el cuerpo de bomberos voluntarios de Asunción recibiría una parte de esos fondos, pero por medio de un convenio de asociación que tenemos firmado con ellos. Ahora, pero para ustedes, la cuestión es que ustedes se sienten como si fuera que le están tratando de irradiar, están tratando de no reconocer, incluso es decir, no se entiende. Sí, bueno, vamos al caso. En lo que coincido con Valdez es lo siguiente. Tenemos una ley que nos rige actual, que es la ley 1431, parra 99. Coincido también con ella en que esto no es solo una cuestión de presupuesto, pero es a lo que más énfasis le han dado tanto la Junta Nacional, conocidos como bomberos azules y a las cuales Asunción no pertenece, y el CBBP, que es conocido como bomberos amarillos por el color del del uniforme. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es lo siguiente. Te digo los puntos que fundamentan la posición nuestra. En primer lugar, consideramos que esa ley es inconstitucional, e inclusive yo sostengo públicamente que es una ley de corte fascista, parecería elaborada por Mussolini. Muy bien. Ya, voy a ir playándome el punto por el punto. Acá lo que a nosotros nos interesa es la participación de los bomberos de Asunción en la determinación de las políticas públicas para los bomberos voluntarios, que se va a dar a través de un órgano de aplicación que es el Ministerio del Interior, en donde hay un ente en el cual, con el proyecto sancionado por el Senado, nosotros formamos parte. O sea, no es solo dinero. Es más, el dinero hasta te diría que es el menor de los problemas. Es la participación en la construcción de la determinación de políticas públicas para los bomberos voluntarios. Aclaramos también que nosotros no somos parte del CDBP, no somos compañía, somos una institución independiente y autónoma con nuestra propia personería jurídica y que existimos hace 17 años en la ciudad de Asunción. Otra cosa que es importante. Siempre se dijo, nosotros somos muy pocos y ellos son más muchos. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Hoy no hay una manera de saber, sin ser cierta, cuántos bomberos existen en el Paraguay. ¿Por qué? Porque la actual autoridad de aplicación no tiene ningún registro. Ellos, los del CDBP, han dicho que nosotros somos 50 bomberos. Yo puedo decir que ellos son apenas 100, o que son 50 o que son 25. Porque todos los datos que se proporcionan son dados por las instituciones que en este momento todos tienen un interés. Y como no hay un ente rector del cual podamos sacar datos objetivos con la misma autoridad, con que los amarillos dicen que nosotros somos 50, yo digo que ellos son 60 nomás. Con la misma y exacta autoridad. Dejamos, quiero que haya una... Sí. A ver, ¿qué opinas respecto a eso? Bueno, coincidencia en la primera parte, total desacuerdo en la última parte. Realmente nosotros pensamos igual que ellos, que toca algo más que el presupuesto, toca leyes, inclusive... Política. Política. Pero la representación es muy importante. Estamos en una democracia y lamentablemente no hay otra forma de representación que números, que cantidades. Quisiera explicarme mejor. Confederación Sudamericana de Fútbol, o la Liga Paraguaya de Fútbol, son confederaciones con X clubes dentro y que tienen una representación ante un organismo mayor. Es decir, 50 clubes, la confederación 30 clubes, la Sudamericana, etc. Nosotros, el cuerpo bombero voluntario de Paraguay, tenemos, imposible probarlos, 70 cuerpos. La Junta Nacional de los Azules tienen 60, son dos entidades que representan una cantidad determinada de cuarteles. Por lo tanto, con su cobertura nacional, fueron los encargados de trabajar con senadores en la elaboración de esta ley. Esa representación nos da la cobertura nacional, no la cobertura municipal, ni barriar. Y esa capacidad de representación es lo que nos da nosotros la autoridad de negociar, en cierta forma, utilizando un término, los alcances de esa ley. Resulta ser que en este momento tenemos, como si fuera dentro de una confederación, un club que quiere ingresar dentro de ese rubro con las mismas capacidades de derechos y obligaciones. Y, evidentemente, no puede ser. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que si el cuerpo bombero voluntario de Asunción... ¿Pero por qué no se prestan el mismo servicio? Si el cuerpo bombero voluntario de Asunción, que son dos cuarteles, pueden juntarse con otros X cantidad de cuarteles, como dice la ley, 30 al mínimo, y pueden tener, inclusive, no el 20%, no el 5%, pueden tener 30%, o la cantidad proporcional que sea. Porque la representación dentro de un consejo, como establece la ley, le da un montón de derechos, a los cuales no tiene representación por no tener cobertura nacional. Sobre el punto, la Junta Nacional está integrada por cuerpos de bomberos locales. Así como tenemos un cuerpo bombero de Asunción, hay uno de Fernando Lamora, San Lorenzo, etc. Y el CBP, o los amarillos, son un solo cuerpo, pero con diferentes compañías distribuidas por territorio nacional. Yo sostuve que esta ley es inconstitucional y le di el calificativo de fascista. ¿Te explico por qué? Resulta que la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a pertenecer a un gremio o corporación si no lo desea, a una asociación si no lo desea. Lo que la ley, lo que el proyecto consensuado entre el CBP y la Junta Nacional propone, es que o estás en el CBP, o estás en la Junta, o estás afuera. Eso es lo que ellos plantean. El proyecto original contenía una exigencia de que para formar un tercer grupo tengan que tener 50 cuerpos de bomberos. Eso yo creo, yo sospecho que fue una trapizonda de la Junta para que no se pueda hacer porque ellos tienen una disidencia profunda adentro y tienen alrededor de 15 cuerpos que están en rebeldía de la Junta, que andan protestando y que tengo entendido en que han presentado inclusive denuncias contra ellos, ante la Contraloría e inclusive ante el Congreso. Entonces, poner en el proyecto original consensuado, ellos pedían 50 cuerpos como mínimo, de manera tal a crear una condición que no pueda cumplirse, básicamente. Pero, el aspecto fundamental es, ante la norma constitucional que te dice, nadie puede estar obligado a asociarse si no quiere, ¿cómo le vas a dejar fuera del poder de decisión y fuera del presupuesto a quienes hacen el exacto y mismo trabajo? Con la Junta Nacional tenemos el tema de que hay cuerpos que ellos han expulsado, pero que a los efectos de esta discusión los consideran todavía adentro y cuerpos de información que no existen, como por ejemplo el cuerpo de bomberos que no existe, y lo sé porque yo soy, yo creo que soy jurídico en la municipalidad y sé que no existe ese cuerpo, por citar uno concreto y el que puedo probarlo. Entonces, básicamente lo que sucede es que nos están queriendo dejar afuera. Sostiene el CDBP que nosotros en virtud del convenio de cooperación vamos a recibir parte del presupuesto de ellos. Por favor, una introducción. Es muy importante lo que está diciendo porque inclusive podía trasladarle la pregunta a él, porque está diciendo que se forman dos grupos y que existe hasta una inconstitucionalidad porque un tercero o cuarto no puede ingresar. Primero que es mentira, porque puede ingresar todos los grupos que tengan los requisitos establecidos en la ley. Segundo, en el proyecto que fue de media sanción y que ellos aprobaron, donde sí están ellos, ya que tiene media sanción donde dice cuerpo, bomberos, voluntarios y asunción, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos de la Junta de Paraguay. A continuación, dicen, y cualquier otra institución que cuente con 30 o más cuarteles. Entonces, de repente, eso se vuelve constitucional porque ya no me afecta a mí. Yo conseguí entrar con dos cuarteles y ahí sí yo le pongo traba de 30 cuarteles y eso es aceptado por Asunción. ¿Qué pasa? Es constitucional para mí, pero deja de ser... O pueden entrar todos los que tienen dos cuarteles como Asunción. Esa es mi pregunta. Te respondo con mucho gusto. Sucede lo siguiente, Rafael. El siguiente. Señor presidente, corresponde a su investidor. Señor presidente, corresponde lo siguiente. Resulta que Asunción es un cuerpo de la capital y que tiene una... Somos un poco menos que ustedes en la capital nomás y tenemos una trascendencia demasiado grande como que hasta el punto de que tenemos un convenio de asociación, nadie se asocia con los intrascendentes o con los chiquititos o con los que son pocos o con los que no aportan. En relación a la pregunta, ¿está bien que haya un tercer espacio para grupos que tengan 30 cuarteles como estableció la sanción del proyecto? Estamos de acuerdo con que tenga. Y en cuanto a... En cuanto al monto que se nos asignó en el proyecto de ley sancionado, nosotros no tenemos inconveniente en que se modifique el monto. Lo que a nosotros nos interesa es la participación como bomberos de la capital en las políticas públicas. El monto de cuánto se nos dé realmente es lo de menos. Eso sostengo y mi comisión directiva lo ha establecido. No importa cuánto nos den, nos pueden dar el 5%, el 4%, lo que quieran, pero estar en ese grupo porque somos bomberos de la capital. Eso es lo que consideramos que la capital de la república tiene y merece una representación distinta al reto del país. El ordenamiento político de la república del Paraguay establece una situación especial, específica y diferenciada. No, no, no respondió mi pregunta porque mi pregunta era ¿por qué poner después de que ellos entren 30 por qué no constitucionalmente igualitariamente hablando? De ahí en adelante todos los que tienen dos es el mismo derecho de los que tienen dos cuarteles como Encarnación que tiene tres, Ciudad del Este tiene tres superiores a Asunción. Entonces, ¿por qué poner hasta Asunción dos? El siguiente 30. Tiene que ser dos si es constitucionalmente igualitario o no? Mira, estamos, mire presidente, la pregunta que le voy a contestar exactamente. A ver si entendí su pregunta pero voy a tratar de contestársela. Nosotros no oponemos ningún cuestionamiento a eliminar y a formar a eliminar el grupo de 30 y que sean de a dos cuarteles. Para nosotros no hay problema en eso. Lo que no puede haber es exclusiones. Todos tenemos. Es importante porque nosotros escuchamos directivos y los de Hacienda en las conversaciones con Hacienda y con los congresos y que cada cuerpo si tiene dos que viene y forma parte de la ley va a ser una anarquía porque vamos a tener 60, 70 cuerpos que van a llegar al congreso cada año prendiendo su presupuesto pidiendo. Por eso es lindo escuchar esto de alguien como la asesor jurídico que ahora dice que estaría de acuerdo con que entre dos. Mira, mire presidente, acá tenemos nosotros en el proyecto de ley que sancionó el congreso que tenemos el órgano directivo sería el nuevo órgano o rector del consejo directivo de los cuerpos de bomberos voluntarios. Crea esa figura que hoy no la tenemos en la ley que nos rige actualmente. Bien, conforma por una vez por una vez una representación de Junta CBP y Asunción. Así está en el proyecto de ley y abre una posibilidad para que a futuro se forme una suerte de federación o asociación como quieran llamarle a futuro para los que no para los que se formen a continuación o se separen del CBP o de la Junta. Entonces, que tenga por lo menos 30 cuarteles. Ese es el requisito que está ahora. Exacto. Y creemos nosotros que yo particularmente yo no le veo el problema a mantener la redacción como está y por qué Asunción porque constitucionalmente la capital tiene una situación de representación diferente de la del resto del país. Por ejemplo, Asunción no forma parte de ninguna gobernación. Todo lo que tenga que ver con la capital siempre tiene una reglamentación diferente. Entonces, si lo que afecta al CBP es el monto de la asignación que se nos dio, estate seguro que nosotros no tenemos ningún problema en que eso se reduzca, que conversemos y que tengamos porcentajes razonables, pero que tenemos que centrarnos a conversar. Bueno, la última es que ya se habló de capital realmente en la capital estamos nosotros desde 1978 tenemos siete unidades, cuatro compañías y tres unidades también en capital somos una amplia mayoría y realmente hubo una confusión en la explicación conviene decirlo a los senadores donde ellos confundieron a nosotros con ellos en base a eso se hizo ese porcentaje del 20% porque pensaron que en capital se referían como lo dice acá mismo en la plenaria bomberos azules y amarillos sin embargo posteriormente ellos se presentaron diciendo que cuando decía bomberos de Asunción era exclusivamente el cuerpo bombero de Asunción y excluía al cuerpo bombero contrario del Paraguay de Asunción entonces se manejó un poco no muy claramente inclusive en la redacción es importante lo que está diciendo porque la importancia de capital con todo lo que él dijo estamos totalmente de acuerdo pero aún en capital el cuerpo bombero del Paraguay y los amarillos son una gran mayoría una última cosa con la cual hay que seguir negociando hay que seguir dialogando tenés dos segundos querido porque a toque cerrar tenemos un convenio firmado te dejo la copia fíjate que en los puntos 12, 13 y 14 el CCBP tiene un montón de obligaciones con nosotros que ellos vienen incumpliendo desde hace dos años y medio y me gustaría que si quieran hacer un debate al respecto que se presente en los documentos donde ellos justifiquen el cumplimiento de los puntos 12, 13 y 14 básicamente nosotros tendríamos que haber ido juntos a conformar una comisión para participar en la elaboración de la ley de bomberos no solamente nos fuimos invitados sino que se nos ocultó y ahora se nos quiere quitar tiene el convenio puede leer el número 20 el número 20 ya que tiene el convenio yo tengo el número 20 sí tiene el número 20 puede leer que tenemos que modificar los estatutos en el plazo de un año sí a contar de la relación y el tipo de asociación que será mantenido con el CDB se hizo esa modificación no como tampoco han hecho con ustedes los aportes que han tenido que hacer durante dos años muchas gracias bueno obviamente es una situación preocupante yo apuesto a la unidad imagina ustedes propiamente ustedes son combatientes también han salvado vidas continuamos unidos en el convenio el convenio continúa excelente presidente eso es muy cierto presidente me gustaría me gustaría y el convenio sigue es importante lo que aclaró el presidente sigue y está el compromiso de Asunción de seguir con este convenio porque el convenio ha mejorado la calidad del servicio de bomberos en Asunción ya está muchísimas gracias muchísimas gracias a ambos en que sigan sirviendo a la ciudadanía porque realmente más allá de la pelea interna que quieren salvan vidas y cumplen un trabajo que el Estado no puede y seguimos juntos a pesar de la diferencia a la vuelta del corte cuestión del colegio internacional que pasa en ese colegio a la vuelta del corte